Yo quiero ser como el agua del río, sé de esa estrella que está en tu camino Yo quiero ser esa brisa que moja tu piel Yo quiero ser cada nota tocada, de tu primera canción la guitarra Yo quiero ser serenata que suena por ti Puede ser que nunca he sido así, tan solo por un beso amor Tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Tan solo por un beso amor, tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Tan solo por un beso amor, tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Yo quiero ser ese nombre en tu diario, y despertar tu suspiro en mis labios Yo quiero ser quien te espera y te espera aquí Yo quiero ser quien te bese la mano, te abra la puerta después de los años Yo quiero ser ese sueño muy dentro de ti Puede ser que nunca he sido así, tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Tan solo por un beso amor, tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Tan solo por un beso amor, tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti Tan solo por un beso amor, me fui perdido en ti En ti, en ti, en ti